Ha sido una etapa llena de muchísimas emociones, pero hoy le ponemos punto y final a esta historia tan intensa que hemos formado juntas. Gracias por ser mi felicidad de cada día y sobre todo por enseñarme a seguir adelante cuando todo está oscuro y hacerme crecer como jinete, dejándome vivir los mejores momentos a tu lado. Sinceramente no pensaba que ese momento llegaría tan pronto, pero lo que sí sé es que vas a ser tan feliz como te mereces, mi princesa. Galopa feliz en tu campo. Seguiré cuidándote y dándote mimos cada día, pequeñaja. Son las palabras que una amazona dedicaba a su yegua en su muro de Facebook puro amor hacia su amiga y compañera Equina, con la que se inició en las pistas de clásica y a la que ahora le toca despedir. La yegua se llama Wally y la amazona es Araceli Pons Solé. Y a nosotros nos ha gustado tanto esta declaración de amor que no hemos podido resistirnos a conocer la historia. Araceli, bienvenida a Rienda Suelta. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte. Bueno, Araceli, mira, decía Rabindranath Tagore que las palabras solo llegan al corazón cuando han salido del corazón. Eso mismo me lo decías tú ayer, Araceli. Dicen que el caballo es un amigo, sin condiciones, que no te juzga, pero si además es tu cómplice para conseguir tus sueños, pues más no se puede pedir. A ver, Araceli, has escrito en tu muro de face esas palabras que yo he leído que dedicabas a tu yegua, a la que tú llamas Wally. Cuéntanos qué pasa. Sí, mira, yo hace dos años compré esta yegua en Mallorca y nada, pues la verdad es que me ha dado muchas alegrías. Hemos podido competir a nivel internacional y estar arriba la temporada pasada. De hecho, estuvimos seleccionadas para ir al equipo B representando a España en Lisboa. Sí. Y nada, ahora a principio de temporada fuimos a correr en el Real Club Polo Barcelona y la verdad es que el entreno fue muy bien, pero el sábado cuando salí de la pista noté que la yegua no estaba fina y nada, haciendo diferentes pruebas con los veterinarios, con Gaspar y diferentes profesionales, pues hemos llegado a la conclusión que la yegua tiene una pequeña lesión bastante larga de cura y nada, y con la que tenía, que entraba en 18 el año que viene, pues preferimos que para su salud era mejor retirarla y que estuviera feliz en un campo y que, bueno, que tuviera la mejor retirada posible, la verdad, por todo lo que me había dado durante esta temporada. Me imagino que ha sido durísima, ¿no?, esta decisión de tomar. Sí, esta decisión ha sido bastante dura porque teníamos unos objetivos bastante altos de esta temporada y, sobre todo, mucha ilusión depositada y mucho trabajo por parte de mi entrenador, mía, todos los compañeros del equipo, familia, pero bueno, al final realmente a mí lo que me importaba más era su salud, que estuviera bien ella y que sea tan feliz como pongo en el post, como se merece. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes tú, Ara? Yo, Ara, tengo 16 años, este año voy a ser 17 y me quedan dos años de juniors aún. Y menuda madurez que tienes. Bueno, Ara, ¿te acuerdas del primer premio que conseguiste con ella? ¿Te acuerdas de lo que sentiste? Sí, la verdad es que, mira, yo la tuve el primer año, estuvimos batallando mucho a nivel internacional porque no se nos pusieron las cosas fáciles entre ella y yo, digo, y el segundo año sí que fue la temporada pasada, que la verdad es que pude estar entre los cinco primeros, seis primeros siempre. Obviamente estaban los cuatro rivales fuertes arriba del europeo, pero la verdad es que el año pasado pude acabar quinta en el campeonato de España de menores. Y bueno, nada, todo esto eran pequeños triunfos que nos iban llenando de alegría y emoción para seguir y este año en teoría era nuestro año de estar arriba y poder conseguir muchos éxitos, pero bueno, no ha podido ser así y poco a poco pues ahora buscar diferentes proyectos, pero bueno, ha sido duro. Pues claro, bueno, en esa preciosa declaración que tú le brindas a Wally en Facebook dices gracias por ser mi felicidad de cada día y sobre todo por enseñarme a seguir adelante cuando todo está oscuro y hacerme crecer como jinete dejándome vivir los mejores momentos a tu lado. Es pura pasión, puro amor por ella, Araceli. Sí, 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 la verdad es que de hecho yo, bueno, yo vivía en Menorca, vine aquí a Barcelona para poder montarla cada día y estar con ella y lo que digo, ser mi día a día cada día, tanto si iba bien como si iba mal y la verdad es que sí que era mi motor para, bueno, para conseguir mis sueños y cada día levantarme con más fuerza. Bueno, pero ella ahora va a descansar a la fuerza, lamentablemente, pero la vas a tener cerca, ¿cuál es su futuro? Cuéntame ahora. Sí, 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 su futuro realmente es que esté conmigo en un, encontrar un campo que ya que esté cómoda, que esté contenta, esté feliz y la verdad es que tenerla conmigo y si es posible pues hacerle alguna cría y que bueno, al menos tener un potrito de ella. Pues claro que sí. Bueno, tú sabes, Araceli, que unas etapas se cierran porque empiezan otras, ¿qué planes tienes? ¿Tienes ya visto algún otro caballo, otra yegua? La verdad es que hemos estado con mi entrenador, rodándole con mi familia y obviamente pues quiero seguir en este mundo, luchando cada día y intentar pues ahora con calma, la verdad, ir buscando otro caballo que me pueda servir para juniors y young riders para poder seguir haciendo temporada y que bueno, que a ver si vienen más triunfos y podamos disfrutar cada día más de este deporte. Bueno, pues eso lo tengo yo clarísimo, que no te quepa ninguna duda porque vas a seguir cosechando triunfos solamente por el amor, por la pasión y por el binomio que formas con tus caballos porque esa pasión, ese cariño que le das a los caballos, no te creas tú que lo tiene todo el mundo, Araceli. Sí, eso intentamos siempre. Bueno, pues dicen que las decisiones más duras de tomar son aquellas que benefician a otros pero que al mismo tiempo son a veces las que nos perjudican a nosotros mismos o lo que es lo mismo que nos parte en el alma, Araceli. Para que vean todos ustedes, señoras y señores, que en esto del caballo y de la quitación sus protagonistas se dejan el corazón pero en sentido literal. Ara, lo has escrito en tu muro de Facebook, dices que seguirás luchando por lo que más te apasiona, eso es la doma clásica. Así que Araceli pon Solé, duro con ello campeona, adelante porque tú lo vales, porque estarás arriba en las pistas sí o sí, porque tu condición es esa, la de campeona. Y mil gracias por demostrar que además tienes lo que tiene que tener un ganador, que es belleza de alma, agradecimiento y un corazón grande, grande. Ara, que te mando un beso muy muy grande y gracias por contarnos tu historia y la de Wally aquí en Rienda Suelta. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y hacer que todo esto al final sea un deporte por el que queramos luchar cada día. Claro que sí, con gente como vosotros, gente con tu ilusión y con tus sueños y tu corazón, este deporte tiene garantizada su existencia durante muchísimos años. Araceli, te mando un besote gordo. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. En Radio Inter Economía, Rienda Suelta.